Apaga de una vez La hoguera que has prendido aquí En mi pecho Apurada deprisa De una vez Cierra la herida Que me has hecho Antes que sea Demasiado tarde Y solo encuentres Este amor Todo desecho Antes que sea Demasiado tarde Y solo encuentres Este amor Todo desecho Yo sé que estás llorando Arrepentida en otros brazos Tal vez estés sufriendo El recuerdo de mis besos Si no das prisa en convencerte Que me quieres Encontrarás mi corazón Hecho pedazos Si no das prisa en convencerte Que me quieres Encontrarás mi corazón Hecho pedazos Tendrás amor Junto a ti Que te ilusione Más un amor Más un amor Como hay en mí Quien te propone Lamentarás 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 Cuando todos Te abandonen Más será tarde Y no habrá Quien te perdone Más un amor Quien te perdone Te perdone Más un amor Sabe Te perdone Te perdone Gracias por ver el video